muy buenas noches mi nombre es Nelson Mejía en este momento les voy a hablar sobre un cantante de rap bueno un trapero que se ha vuelto muy famoso últimamente y él se llama Almighty y se escribe al miti o algo así bueno resulta que él después de estar rapeando con bastante famosos así como Bad Bunny creo que hasta con Anuel Osuna y todo eso dice que como que de la noche a la mañana se ha vuelto cristiano y como que ha decidido buscarlo a los pies del señor pues después de haber pasado por tantas pruebas porque como ustedes saben vaya una persona que se mete a cantar así música trap que de repente empieza a hablar mal de las mujeres la de nigra y todo eso cae en un exceso de drogas alcohol sexo bueno cae todo lo peor pues y realmente como dicen andan con la vida vendida luego resulta que este muchacho como que ha hecho la diferencia en cuanto a la música como que quiere llevar las cosas como dicen pues la música llevarla a otro nivel algo más que sea más bueno que sea de buena influencia para los jóvenes que sea vaya una música que no sea ofensiva pues y realmente para mí que es algo sorprendente y es muy bueno de parte de un cristiano porque eso tal vez digo yo podría ser la diferencia entre los de entre los jóvenes que sabemos y más de alguno cambie y que quieran seguirlo vaya en el buen plan pues en el buen sentido suscríbete presionando aquí abajo en suscribir y activa la campanita para recibir más noticias cristianas y y y y y y y